Este mural del artista contemporánea gallega Lula Goze, llamado Restauración del Ecosistema, es el primero de los 50 murales de la ONU que se expondrán en las principales ciudades del mundo para concienciar y promover acciones de protección del medio ambiente. La imagen, que se ubica en la fachada de un edificio bruselense y tiene una altura de 40 metros, representa a la madre naturaleza, una mujer que intenta proteger entre sus manos el árbol de la vida, donde se entremezclan la flora y la fauna. La organización Arte Callejero para la Humanidad, que se encarga de la producción de los murales, defiende la idea de que el arte tiene el poder de provocar el cambio social, como explica su cofundadora Audrey Decker. Es para ser positivo, es para inspirar y hacer que las personas tomen acción. Lula Goze tardó unos 10 días en pintar el mural con la ayuda de una grúa para poder llegar a lo más alto del edificio y se inspiró en la atmósfera de Bruselas, la ciudad que fue escogida para exponer esta primera obra. obra de arte por ser la capital de Europa, según indicaron sus promotores. Donde sea que estés, en la calle que sea, ella siempre nos mira, nos sigue con la mirada, por lo que no te puedes esconder. Eres responsable de tus elecciones y de lo que haces con la naturaleza. Este proyecto global está liderado por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para detener el cambio climático y restaurar los ecosistemas para 2030.